...en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras, cómo los sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García, Estrellas del Deporte. Buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenido a una entrega más de su programa Estrellas del Deporte. Buenas tardes Andrés. Buenas tardes, Milagros, buenas tardes. Estoy feliz, estoy feliz porque desde hoy tú eres mi compañero de trabajo. Ah, puedes contar con él. Qué buena presentación, ¿verdad? Un ex secretario de deporte, un ex político, un ex empresario. ¿Cómo ex político? Sí, porque ya te sacaron de la capa de diputados, Andrés. Ah, bueno, por eso, yo soy diputado ante el Parlamento Centroamericano ahora. Ahora está en el Deporte. Oh, bueno, pero como quiera la gente... Pero los políticos son como los homosexuales. ¿Cómo es eso? No hay ningún ex homosexual. Es verdad. Y no hay ningún ex político. Entonces, por ejemplo, hay ex general, ex presidente, etc. Pero tú no ves ningún homosexual que ha dejado eso. Es verdad. Vamos a hacer un panorama, Andrés, porque los amigos televidentes quieren empaparse. Bueno, yo dirán, bueno, ya que usted tiene ahí un ex secretario de deporte, vamos a hacer un comentario de lo que está sucediendo, porque aquí está todo como manga por hombro, ¿verdad? En el deporte ahora, los papeles se viraron. Tú, como fuiste secretario de deporte, esa medida, ¿cómo tú la ves? En la medida de que ahora la Secretaría de Deporte es la que se va a encargar de los estadios. Mira, yo primero quiero dar una información que me enteré de ella el viernes pasado. Y es que el decreto, creo que el 497 del 97, se supo ahora. ¿Cómo va a ser? Exacto. Fue en octubre del 97, el 17 de octubre del 97, antes de comenzar la temporada de hace dos años, fue que el presidente de la República tiró ese decreto. Y ahora fue que llegó la Secretaría de Estado de Deportes, y ahí que se enteran porque llega la gafeta oficial. ¿Por qué, entonces, hijo? Bueno, ahí hay algo que se jugó dos años, administró el patronato de los estadios dos años, sin tener derecho a administrarlo. Porque ya el presidente va a derogar eso. Lo que no se explica es cómo un decreto del 17 de octubre del 97, en el 99 que se entere la Secretaría que tiene, porque los decretos dicen, y las leyes que se manden a la institución que tiene que hablar con eso. O sea que esto me parece que es muy importante para Marichal, porque hay muchas personas que estaban planteando que eso era una venganza con el tema de los delfiles. Sí, 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 eso es lo que se corre en el ambiente. Bueno, mira, la gafeta oficial que sale, el decreto, que llegó ahora, se define, ahí que se enteran de ese decreto, de hace dos años. O sea que el 17 de octubre, el turnero comenzó el 24 de octubre del 97, comenzó el turnero del 24 de octubre del 98, y resulta que ese decreto ya existía. O sea que, en honor a Juan Marichal, no fue ese decreto una consecuencia de la crisis que está pasando con el tema de los caimanes. No tiene que ver una cosa con la otra. Pero la gente la hace dos de por el mismo... O sea, pero por eso es que te digo que esto quizás es una primicia, que tú estés dando, a lo mejor, porque es lo más probable que ellos repartan copia del decreto, donde el decreto fue el 17 de octubre del año antes pasado. Pero Andrés, entonces eso indica que alguien tiene que ver, alguien tiene que ser culpable de que no llegara a eso a todo el tiempo. Eso ya es un problema de manejo del Estado. Ah, un problema. O sea, ahí alguien falló, o mucha gente falló, porque el decreto, como no se llevó a la posibilidad en la oficina de prensa de Palacio, se dejó ahí, y ahora es cuando llega. Eso demuestra que sale de experiencia, no sabe qué hacer con ellos, pero se entera porque la Gaceta Oficial, al editar la Gaceta Oficial, que siempre se dice un año después, o algún tiempo después, es que llega a ese desfile y ven ese decreto, y se encuentran con ese tema. Yo creo que la motivación principal, según pregunté yo en CDFIR, porque me interesé por el problema, si era por el problema de los delfines, entonces ahí fue que me demostraron, no, mire, pasó esto, esto y eso. La motivación principal fue que, según los funcionarios de CDFIR, la Secretaría de Estado de Aportes se le hacía muy difícil utilizar una de las instalaciones del gobierno para sus actividades de CDFIR, por ejemplo. CDFIR, si quería prestarle el play, el estadio Quiqueya, a una institución para hacer una competencia, no podía porque eso era, tenía que pedir permiso patronal. El de Santiago y el de San Pedro Macorí, porque de San Francisco Macorí no manejaba la CDFIR. Entonces eso creo, parece que un problema es de comunicación, y es natural que hay que entender que la Secretaría de Estado de Aportes representa el Estado, y el Estado es el dueño de esos estadios. ¿Tú estás de acuerdo entonces de qué? Mira, yo creo que se cometió una ligereza. Primero, lo que ha ocurrido, que un decreto no se hablaba con nadie, y un decreto hace dos años. Entonces yo lo que estoy de acuerdo es que haya un patronato, pero que haya una coordinación con la Secretaría de Estado de Aportes. O sea, que puede seguir patronal. Si yo creo que debe, el patronato lo que hay que hacer es integrar a la Secretaría, porque no puede ser que la Secretaría quiera hacer, prestarle los estadios a una institución para hacer un torneo aficionado, y que no puede hacerlo porque hay que pedirle permiso patronal. Yo creo que eso es inconcebible. Sin embargo, sí planteo que el patronato jugó un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el patronato controló la politiquería. Porque mira qué es lo que ocurre. Ahora... Cuando tú eras secretario, eso estaba en las manos de la Secretaría. Sí, sí, sí. Eso fue al final, eso fue en 93, 94, que el presidente Balaguer lo pasó a un patronato, precisamente porque los patronatos tienen la ventaja de que no politizan las instituciones. Algunos, no todos. Pero principalmente los que manejan en la parte administrativa no pueden tener demasiado empleados. Entonces el Estado de Uquique ya tenía tantos empleados, que era increíble. Ahora con el patronato había menos empleados. Pero claro, los gobiernos interesan tenerlos porque es un pago de orden político de parte del pastel que hay que repartir. De la politiquería, electoral, ahora meterán muchísimos empleados en la capital, en Santiago y en San Pedro. Pero yo creo que el patronato es importante, pero siempre que se haga en combinación con la Secretaría de Deportes, con el gobierno, porque no puede ser que la Secretaría quiera hacer una actividad deportiva y no pueda hacerlo porque no se lo permite el patronato. ¿Cuántos temas? También, Andrés, la semana pasada también se comentó el asunto de Polón Muñoz. Tú eres amigo de don Polón Muñoz, el ingeniero. Yo estuve la semana pasada también haciendo una entrevista. ¿Tu opinión al respecto? Mi opinión es que definitivamente Polón Muñoz es incapaz de coger un solo centavo que no le corresponda. Eso es imposible. Polón Muñoz, estamos conscientes de eso. Pero esto sí deja una lección importante, una lección que para Polón Muñoz debe ser dura. Y es el hecho de que no se puede decir todo lo que uno piensa y todo lo que uno quiere porque hace daño. Y cuando a usted se le calumnia, usted sufre mucho. Y lo digo porque específicamente en el caso del Comité Olímpico de la época de Polón Muñoz, a mí me declararon no grato al bajebol. A mí me declararon de todo. Dijeron que yo le he dado muchísimo dinero a Jesús de la Rosa por las vallas del Palacio del Deporte, cosa que era incierta. Se llegó a mandar la carta al presidente de la República diciendo que, según me dijo Jesús de la Rosa, que yo le he dado medio millón de pesos y yo pagaba 20 mil pesos por el año, por todo. Entonces, se calumnió mucho y sufrimos mucho los calumniados. Ahora el calumniado es Roque de Apolo Muñoz y sé que él está sufriendo. Porque es un hombre serio, es un hombre incapaz. Pero además de eso, él que ha sido enemigo de grado a grado toda la vida, los ingenieros ahora que hacen el grado a grado, inclusive lo están apoyando, lo que demuestra que él tiene un gran prestigio en el país. O los ingenieros, eso a lo que él le ha dicho, que hacieron grado a grado, pues no se sienten ofendidos por él. Él ha mantenido la lucha en ese orden, nunca ha aceptado un contrato grado a grado, nunca ha aceptado una posición que se le pueda envirgar nada. Yo creo, repito, que él es incapaz de utilizar un centavo. ¿Qué ocurre? Que según he oído algunos jugadores deportivos, en el internet apareció la factura donde recibió un cheque de 18 mil dólares para el gasto de viaje. Yo sí puedo decirle al país que nos está viendo ahora que un pasaje de aquí a Estocolmo vale más de 5 mil dólares y fueron dos pasajes que compró. O sea que lo más probable es que ese dinero fuera para el tema de los pasajes. Ahora, lo que yo dudo es que ningún periódico quiera hacerle daño a nadie. O sea que son noticias, llegó un cable aquí al país y lo publicó en el Steam Diario. Y además, como él dice que el pasaje, perdóname, Andrés, el pasaje cuando vino a llegar a sus manos, ¿ya estaba comprado? No, no, eso se entiende. O sea que el cheque de los pasajes, lo que pasa es que hay gente que está batiendo el asunto diciendo que el pasaje costaba menos. Yo digo que no. Yo digo que un pasaje, de aquí a Estocolmo en primera clase, yo pagué una vez que traje aquí a Alberto Cortés un pasaje en primera por Iberia y recuerdo que me contó 4 mil y pico de dólares. ¿Y el que ya hay? No, hace dos o tres años. Más o menos en la época en que él fue. Pero estamos hablando de Estocolmo, o sea, es mucho más lejos que ir a Madrid. O sea, que un pasaje en primera vale entre 4, 5, 6 mil dólares allá, y estamos hablando que eran dos, allá hay solamente 18 mil dólares, 12 mil dólares. No sé lo que, si hay otro tipo de gastos, los télices, el tipo de cosas, ¿quién lo pagó? Pero sí, yo sé que no es por los muñones un hombre, de hacer una cosa, porque no lo ha hecho por miles de dinero, ni por millones de pesos aquí en República Dominicana, no lo va a hacer por un pasajito. Pero esas son las cosas que ahora él debe estar cavilando y pensando, un hombre muy religioso, de cuando se calumnia, cuando se hace daño, lo que se sufre. Y él tiene que estar sufriendo ahora lo mismo que nosotros. Sufrimos en aquella época cuando se nos calumnió de que éramos mafiosos, del vaquebol, de que habíamos puesto la valla y se llevaron los huevos de acuerdos, de parcero de Mauricio Valle, de que habíamos contratado refuerzos, que había que quitarlos. Cuando los otros Montecarlo tenían un anuncio de trajes a Montecarlo, entonces se decía que era por dinero. Y eso demuestra que cuando se acusa a alguien sin conocer la verdad, se crea esa situación tan desagradable que hoy está sufriendo lo que Napoleón Muñoz. Pero repito, reitero, que Napoleón Muñoz es incapaz de hacer nada que pueda afectar su moral ni que pueda afectar el nombre de la República Dominicana en el Comité Olímpico Internacional. ¿Cuántos temas, Dios mío? Pero también, Andrés, tenemos que hablar del viaje. Fuimos a Santiago. El sábado pasado estábamos en Santiago y allá estuvimos nosotros como reyes en el cumpleaños de la hija de Tony Peña. Yo tenía años que no veía una fiesta tan impresionante, tan linda. Bueno, Tony Peña tenía que lucírsela, ¿eh? Mira, definitivamente fue una fiesta de amigos. De amigos, ahí estaban sus amigos. Papi Sonojo, Freddy Hanna, Chilote, Chilote, Polonia, Rafael Beliar, mi mamá González, el pelotero, Feli, Feli, un número de amigos. Había una cantidad de gente, los Vargas, los Momón Cárdenas, había una cantidad de gente. Toda la crema de Santiago, Andrés. Estuvo lo más bonito que yo creo es que fue un cumpleaños de unos 15 años donde Fernando Villalona se lució junto con Anthony Díaz cuando hicieron un... llamaron a algunos amigos de Tony Peña que subiéramos a la tarima para entregar una bola de softball fumada por todo y que cada quien aconsejara a la hija que cumplió 15 años, supongo que ahí tiene que haberse gastado dos millones de pesos en ese cumpleaños. lo impresionante para mí, Andrés, creo yo, cuando llegamos, la entrada, porque se parecían como que habían trasladado la casa de Tony a los jardines de Babilonia, porque yo no... cuando yo llegaba yo no conocía la casa porque se transformó totalmente. Eso es precioso. Gastaron solamente la decoración... Vittico Herarte se la comió, ¿eh? No, porque Vittico Herarte hizo lo de las flores. Ajá. Otro hizo lo del patio. Ajá. Otro decorador. Otro decorador. Y que contaron solamente 300 mil pesos decorar... Ay, pero qué cosa tan impresionante. Hay una cosa que más me impresionó a mí fueron las hiedras no artificiales, pero sí provisionales que hicieron de jazmines. Todas las paredes las revirtieron de jazmines y parecía hiedra. Cuando tú te secabas vamos a ver a mí... Ajá. ¿Y este bufé? Bueno, el bufé... ¿Cómo se llama Torre? No sé quién lo dice. Torre, un chef famoso de Santiago. ¿Cómo que se llama? Bueno, ahí había para que la gente tenga una idea... Claudi, Claudi Torre. Desde salmón ahumado, muelas de cangrejo... ¡Oh, fresco! ¿Tú qué sabes degustar esa copa? El queso de como 15 tipos de queso... Sí, no, no. Fue divino, fue divino. Uvas verdes, uvas rojas, uvas negras, fresas... Ahí había de todo, comida de todo tipo. Ahí no faltó de nada. Es increíble. Si tú cogías una piecita de cada cosa, llenaba tres platos. Eso es verdad. Tú sabes también qué otra cosa me gustó mucho ver. Las quinceañeras cuando entraban iban cada una de un diferente color precioso. Los trajes divinos, el maquillaje de primera, todo estuvo de primera año. Pero esos trajes todos de color como que lo iban combinando amarillo, azul, rojado. Hubiera muchas cosas impresionantes. Por ejemplo, el desfile de los muchachos cadetes de la Academia que cada una entraba con cadete. Y luego hicieron una coreografía y ellos bailaron. Sí, exactamente. Osvaldo Cepeda estuvo hablando todo el tiempo más de tres ceremonias y después entraron los lechones. Ah, no, los lechones no tuvieron nada. Los lechones. No, les inspiraron los padres y en vez de bailar el vals de la quinceañera le tocaron la leña. El merengue de la salla El merengue de la salla de la quinceañera. La gente nos va a matar, Andrés. Si seguimos hablando y no le ponemos como... Por lo menos el merengue. En lo que estamos hablando ellos están disfrutando de las vistas. Pero vamos a dejarlo con sonido para que también ustedes vayan a su casa el merengue de leña y se recuerde de la águila sibaeña. El merengue de la salla 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 Leña que se quema Amor que se acaba La ceniza quema Donde yo te amaba Leña lleva el burro Carga de amor Déjame que encienda El cachismo mío ¡Ey! ¡Así es! Ella Para la muchacha Ella Todo mi amor Ella Que me alborra Ella Que yo te doy Ella Tú no miras Ella Porque me voy Ella De madrugada Ella Métete en fuego Ella Que ya se apaga Ella Yo no me quedo Ella Ni los llamadas Ella Venir tu mano Ella A tu mamá Ella Que no te amas Ella No quiso nada ¡Ey! 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 Para la muchacha Ella Que yo te doy Ella Todo mi amor Ella Que me alborra Ella Que yo te doy Ella Ella Tú no miras Ella Porque me voy De madrugada Ella Métete en fuego Ella 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 Yo no me quedo Ella Ni los llamadas Ella Venir tu mano Ella A tu mamá Ella Háblame mi vida Que me estás matando Con tu indiferencia Quiero que me digas Que tú no me olvidas Porque tú eres buena Óbame mi vida Pero háblame siempre Aunque sea por señas Muñequita linda Tú no me desprecias Porque tú eres buena Tu silencio Me castiga Tu desprecias Mi condena No importa Que me digas Que no quieres Ser mi amiga Pero dime algo Minera Tu silencio Me castiga Tu desprecias Mi condena Por eso es Que no me hablas Por no admitir Que me amas Y que todavía Me quieres Esa Tu silencio Me castiga Tu desprecias Tu desprecias Mi condena No me importa Lo que digas Que no quieres Ser mi amiga Pero dime algo Minera Sé muy bien Lo que te pasa Es que olvidarme No puedes Por eso es Que no me hablas Por no admitir Que me amas Y que todavía Me quieres Como yo Te quiero A ti Como yo Te quiero A ti A ti A ti Bueno tal como dice La sección entre amigos Vamos a compartirla Esta sección entre amigos Con un verdadero amigo Que es el licenciado Andrés Vanderhoort Vamos a hablar Andrés De tantos temas Que tú tienes Como dicen Engavetados Pero principalmente Me gustaría saber La liga especial De baloncesto Cuando te defines A montarla Cuál es el El engranaje De todo esto Que tú estás viendo Gracias La liga especial De baloncesto Es una idea Que yo traigo Desde 1979 Cuando se supondió Que el torneo De baloncesto En la capital Que hablamos Al inicio de este programa Por el problema De la valla En el aparato De los deportes Y luego se supondieron Los refuerzos Yo decidí Hacer una liga especial Cuando ya tenía Todo montado El comité olímpico De la época Le quitó La sanción A la dada De que no se puede Jugar con refuerzos Entonces se pudo Jugar con refuerzos Y ahí se murió La liga Pero como consecuencia De la crisis Que está sufriendo De baloncesto En estos días Yo me he juntado Con la mayoría De los que fundamos Esa liga Hace 25 años Porque yo fui Junto conjuntamente Con Frank Granwin Que el André La Cruz Alejandro Tejeda Agua Santa Férez Néstor Lira José Ravelo Tuve Martín Hidro Travieso Huichi Ripley Tabaré Carrón Una época muy buena Muy bonita Y Esos equipos se hicieron Los seis equipos Como el presidente La relación de baloncesto Planteado Que la vida Tiene que volver A lo que fue antes El hecho de que Nosotros exigíamos Todas las categorías menores A los equipos Para jugar Pero él plantea Que no se ha desarrollado El torneo del distrito Solamente los seis equipos Que fundamos nosotros En el 74 Solo que están ahora 25 años después 25 torneos han pasado Y siguen iguales Pero además hemos visto La calidad del básquetbol Y en esto Me he juntado mucho Con Francisco Martínez Para trabajar Sobre la Liga de Baloncesto Y Ya tengo todo listo Todo legalmente listo ¿Qué es la Liga? La Liga es una institución Privada Con sin fines de lucro Que va a otorgar Seis franquicias Para el año 1999 ¿Pero la Liga de Baloncesto Está de acuerdo con eso? Sí, sí Me he reunido con Subero En varias oportunidades Y la Federación Está de acuerdo Porque la Liga Se inicia con seis equipos Comienza su calendario de juego El 10 de octubre Y termina el 22 de diciembre Con una serie regular De dos vueltas Y un playoff De los cuatro que clasifiquen Los dos que quedan en primer lugar Esta semana Una serie final De 7-4 En esta Liga Que tendrá, repito Dos meses Y algunos días Va a coincidir con la pelota Va a coincidir con la pelota Pero no va a chocar con la pelota Porque nosotros vamos a jugar Los lunes que no hay pelota Los jueves que no hay pelota Los sábados A las 2 de la tarde Y los domingos a las 12 del día Entonces El que le gusta la pelota Le gusta el báquebol Va a ir a báquebol Porque el báquebol La gente se sienta menos en la pelota Pero la gente se sienta menos en la pelota Aquí en este país En la televisión A la 1 de la tarde A las 12 del día ¿Qué es lo que estamos proporcionando Con la nueva liga de báquebol? A que los padres vayan con sus hijos Los sábados Y los domingos en la tarde Van a las 12 del día Al domingo Terminan a las 1 y media Van a comer Van a la playa O van al play Los sábados igual Van a la noche de su fiesta Entonces jugamos a las 2 de la tarde El sábado En vez de las 12 del día Eso va a ser que coincida un solo día El báquebol Con la pelota Pero sabemos Que eso no va a chocar Pero además Son dos públicos distintos Son dos públicos El báquebol El deporte Aquí Andrés está muy metido Aquí la gente ya le gusta Diciendo deporte Sí, pero fíjate que la pelota La gente va principalmente En los play-offs Y en la serie final Y en estos casos No va a chocar Porque todavía cuando Nosotros le hemos tomado El play-off en nuestro final Va a estar todavía En la serie regular de ellos O sea que no va a haber problema Pero fíjate que la serie regular Termina en diciembre Y comienzan en todos los play-offs O sea que aquí no vamos a chocar De ninguna manera Con lo fuerte del béisbol Entonces esta liga Que es una liga especial privada Va a tener el apoyo De la federación Porque nosotros vamos a pagar A la federación Lo que la federación exige Que es el 4% En total de la taquilla Más los jugadores Y los dirigentes Tienen que pagar Lo que ellos se prensan Y vamos a tener Ese contacto con la federación Y el ingreso de la liga Se va a repartir De la siguiente manera Y quiero hablar de esto Para que la gente vea Que algo creado Con un criterio reinicial Desde el principio Aquí hay estudios De factibilidad Aquí hay de todo Y el personal Que va a dirigir la liga Y que va a dirigir el equipo Son gente probada Como exitosas En sus áreas Por ejemplo Después de rebajar Los gastos De los árbitros De los dotadores Y todo lo que tiene que ver Con la parte administrativa De cada juego El 4% va a la federación El 6% va a la liga Para con ese dinero Crear escuelas O patrocinar Las escuelas Como la de Evaristo Pérez La de Víctor Hansen Evaristo y Vinicio Muñoz Para que enseñen A los niños Jugaban los centros Con los fundamentos Del principio Y nosotros patrocinar Entonces torneos O mandar equipo A la misma torneada Para ayudar Al desarrollo Oye, no te yo André Tú piensas que Bueno Cuando tú Te encaminas Un proyecto Desde que sale Sale Con mucho éxito Pero viendo Como tú dices Que el basquetbol Ahora mismo El basquetbol Que comienza Tú dices Que tienes 25 años Y no ha variado En nada Porque Porque yo me salió En el ochino Por la gerencia Porque los jugadores Y los técnicos Habían desarrollado más Que lo que los Y yo me fui Cuando comenzaban A decirme Insultarnos Por lo que te decía Ahorita La soltera Valle Y eso Y después se fue Leandre Después se fue Fenerueli Después se fue Sergio Abreu Y Osir Duquela Y Faisal Y Humberto ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es El mecanismo Que tú usas Para que sea Primero Disciplina Seriedad Aquí no se va dando Pase a lo loco Ahí va a ser Todo hecho Con un criterio Empresarial Con un criterio Y va a ser Un espectáculo Porque cada equipo Va a tener Tres jugadores De esfuerzos Y ya Por ejemplo Del equipo de Nueva York Que es Manolo Prince Uno de ellos Ya tiene un listado De 24 estrellas En Estados Unidos Que van a venir aquí A reforzar Entonces vamos a tener Siete jugadores Dominicanos Y tres extranjeros Que le van a dar Una profundidad Esa es la que voy Una calidad Tremenda Y eso va a quedar Como consecuencia Que la fanaticada Va a ir Que los empresarios Ahora sí Estamos hablando Ahora sí Eso se pone bueno Ahora Pero antes de seguir Porque ya te hablaste De refuerzos Que es lo que más llama Realmente la atención A la fanaticada Pero en un momentico Vamos a seguir Hablando de esto Vamos a hacer un cambio Comercial En breve Volvemos Se le valga Se le valga Te habla tu amigo Quindio Vera Encima el televisor Para que veas Crea el deporte Ok Bueno Seguimos aquí Con Andrés Andrés Ahora te lo pone bueno Porque a la gente Le gusta mucho Que le hablen de refuerzos Que le hablen de los gringos Hablando de refuerzos ¿Cómo vamos a hacer nosotros Los refuerzos? Por ejemplo Chicho Civilio Que es uno de los dueños Del equipo Junto con José Rijo De San Cristóbal Ya está en España Buscando su refuerzo Pero Hugo Cabrera Y Eduardo Gómez Que van a tener Pero se ve interesante Oye esto está tan interesante Esto está muy bueno Andrés Pero déjame Háblame primero De los dueños del equipo Porque tú me estás hablando De nombre pesado No, no Esto es una liga De gente exitosa De gente que sabe De gente que sabe De José Rijo A Hugo Cabrera A Chicho Civilio Déjame explicarte El primer año de la liga Se va a jugar solo en la capital Precisamente para que tenga Éxito completo Para que no tenga Que salir de aquí Porque como vienen Cada equipo A través de tres refuerzos Viene dentro de los seis equipos Viene un equipo de Nueva York Entonces Concluyendo con los refuerzos Para caer en los equipos Tres refuerzos De mucha calidad Inclusive Se está buscando La lista Que hayan Jugadores de la NBA Que vengan a jugar Como refuerzos Aquí al país Entonces cuando hayan Tres americanos O tres buenos jugadores En la cancha Más dos dominicanos La gente va a dar un espectáculo Cada equipo va a tener Solamente diez jugadores Para eso Para que sea mucha calidad Entonces Ahí vamos a tener Un tope salarial No se va a poder pasar Ningún equipo Del millón de pesos En pago de salario A los jugadores Y a los dirigentes No se puede pasar Simplemente para evitar La tiradería Y los problemas Entonces Esta liga tendrá En principio Seis equipos Repito La liga otorga La franquicia Aquí en el estado Le hemos llamado Para otorgar la franquicia La de San Pedro Macorís Tiene ocho O diez personalidades Pues yo Así de memoria Me recuerdo De José Jacín El senador El rector De la Universidad del Este Que también tiene equipo En el Nacional Y equipo ahí en San Pedro De el doctor Mil De Luis Brugal Erick Germeno Que ha sido presidente De la asociación de allá De Sergio Sedeño El síndico Y creo que el presidente De la asociación En este momento De ella mismo También está O sea Eso es San Pedro De Macorís ¿Eso es lo posible? No, no, no Eso es un compromiso Esto es reunido Ya lo hemos reunido Muchas veces En Santiago Está Junior Urea Que era el apoderado De San Carlos Que tiene una excelente Relación en el extranjero Y que en Santiago Tiene las mejores relaciones Porque él Allá fue apoderado De equipo también Ahí está José Vito Ureña Leandro de la Cruz Juan Vila Juliáncito Ramia Manuel Guerrero Y otros Otras personalidades de Santiago Pero del más alto nivel De calidad empresarial Gente que sabe Lo que hay que hacer Empezar con buen tiempo Porque en San Cristóbal Está Johnny García Que es el presidente De una financiera Muy importante Un banco muy grande Aquí en la capital Está Chicho Civilio Pérez Lincoln Que fue de la federación Más que hay calzada El presidente Con el año hondo Y José Rijo Y ellos van a buscar Todavía dos empresarios más Deportistas de San Cristóbal El equipo del área de NACO Que están Franchi Pratt Aldo Lecho Jorge Zuncar Moisea Lowe Chito Amar Sánchez Esos van a ser Los responsables De ese equipo Y de aquel lado De la ciudad oriental Que es toda la parte oriental Están Rubén Toyota Andresito Van der Hors Eduardo Gómez Hugo Cabrera Vitor Hansen Winton Y creo que también Se le ha hecho la oferta A Tobin Hacke Que no sabemos todavía Que le iba a hablar con él El segundo jefe De la liga Que es Fernando Teruel El equipo de Nueva York Tiene a Rafael Mencía Que es el vicepresidente De un banco Todo el mundo sabe Quién es Fueron Teruel Una persona Un jugador muy bueno Guido Gómez Mazara El hijo de Moreno Que es un abogado Prominente Y que es una figura Política en ascenso Que yo digo Que los demás futuros políticos Tienen en el país Ricardo Winter Que es rector De psicología industrial Talusín Facundo Hector Mota Y Manolo Prince El equipo de Nueva York Va a venir un equipo De Nueva York Que va a durar Todo el torneo aquí De los dominicanos Que vienen de Nueva York Más sus esfuerzos Y Esos son los seis equipos Que comienzan la liga ¿Quiénes compran? Son la directiva de la liga André Vandejord El presidente El general Hernán Dísla Que es el actuar Asesor militar El presidente de la república Presidente del ciclo Deportivo y militar Un deportista A carta cabal Ese país diga Todos los deportes Y que es muy amigo Compadre de Julio Zubero De la federación Pero que es muy amigo mío Y que es un gran deportista Va a ser el vicepresidente Fernando Teruel El secretario Pero el comisionado De basquetbol El comisionado nacional De la loceta De la federación Fernando Teruel Y Rússola Como vocal Que es el presidente De la sede Entonces Repito ¿Cuál va a ser el éxito? La organización Ya nuestro calendario Juego está hecho La hora en que jugamos Los índices jugamos Quienes juegan contra quienes Y todo está preparado Y Solo nos falta ahora Cuando comencemos A buscar el patrocinio Y la venta De los uniformes ¿Qué se va a hacer? Ahí va a estar La empresa De producción de Apolo Va a transmitir Todos los partidos Pero eso es interesante Porque ese es el único problema De este De este torneo Que a los fines de semana Que le ponen un jueguito Ahora Vamos a tener eso Producido a Apolo Porque hay gente que dice Ah no, yo no estoy haciendo eso Para hacerse rico Yo lo estoy haciendo Porque lo hice Hace 25 años Y Claro Si lo estoy organizando yo Y lo estoy organizando Apolo No voy a tener equipo Pero si La empresa Lo voy a ocupar Para que tenga éxito Que se venda la televisión Las radios Las vallas Y todo Sin embargo El juego de estrellas Todo el dinero Para la liga Con excepción del dinero Que se paga El que lo organiza El último juego De la serie final También va para la liga Para con ese dinero Desarrollar el balonceto En los barrios Y en los pueblos Vamos a traer técnicos Del extranjero Precisamente Para que vengan a dar clínica Y personas que tengan Bueno, grandes empresarios De esos pueblos Que me estén viendo ahora Y que como dices tú Que algunos faltan Y se quieran acercar Tienen el derecho Ahí tiene la gente Exacto Entonces en esta liga Repito Habrá organización Habrá respeto Esperamos que el presidente De la república Porque como natural Ayude mucho Porque ahí está la villa Esto va a ayudar Inclusive para los Juegos Panamericanos Porque ahí se va a ver La organización En función del Juegos Panamericanos Con el apoyo Que va a haber Ya le solicitamos Al secretario de Estado de Deporte Lo visitamos A Juan Marichal Le solicitamos El Palacio de Deporte Para esa fecha Y ya le encargó A Napoleón Domínguez Y a la consultora jurídica Para asignarnos En esa fecha El Palacio de Deporte Porque cogimos una fecha Que nos perjudica a nosotros Pero que beneficia Porque no choca Con ninguno de los torneos Importantes Ni con el Lavarina Ni con el Nacional Ni con el de Santiago Ni con el de San Pedro Ni con el de San Francisco Choca creo que con el de San Cristóbal, La Vega Y Barajona Pero esto demuestra Que es una Liga de Vakador Pensada con un criterio Para que tenga éxito Y nosotros estamos buscando La mayor cantidad De jugadores buenos Para que el pueblo vaya a ver Una muy buena calidad Y los empresarios Puedan tener precisamente Ese lugar donde se va A hacer una publicidad Que le va a beneficiar a ellos Bueno señores Pero tenemos otro tema Muy interesante Tenemos que seguir aquí Contigo Andrés Vamos a aprovechar Y hacer otro cambio comercial Para que entonces Entremos y hablemos De la cadena De grandes ligas Que también tú Tienes entre manos Amigos Volvemos Un minuto Hello Rubí Pérez Que habla Bulteo Tejada Prenda el televisor Que ya está en el aire Estrellas del deporte Andrés Andrés yo veo como Que tú te estás metiendo De nuevo en el deporte Sí Está abarcando ahora Todas las cosas realmente Que tú dejaste Hace años atrás Pero hay una novedad Este año Hay otras cosas Dos novedades ¿Cuáles son las novedades? Porque cadena de grandes liga Bueno para ti La cadena de grandes liga Es una Y la otra es Que estoy recuperando La emisora mía De Santiago Rayo Alegre Para convertirla En una emisora Noticiosa Deportiva Como en AM Para hacerlo En ese sentido Rayo Alegre Rayo Alegre ¿Qué pasó? Con respecto A la cadena de grandes liga Pues es cierto Pero con una cadena Con la A través de la Que bueno que estén Para los amigos El jazz Que tú vienes ahora En el libro En el 4 abril En la cadena En la emisora Al millón La que está dirigiendo Elia Barrera Coporán Del grupo De Julito Jacín Que por cierto El jueves 25 Se inaugura O presenta Lo que va a ser Esa cadena De emisora En el país Esta cadena Sale por la voz De trópico Totalmente remodelada En los 790 Aquí en la capital Tendrá Una emisora AM en Santiago En los 1140 Una emisora En Dababón En los 7 puntos En FM Otra en Barahona Y otra en Zabona Maguana En FM Esto va a cubrir Con esta emisora Pues cubrimos El sur Y el silao Porque tenemos Santiago Tenemos la capital Y tenemos El este Con la misma voz De trópico ¿Cómo te va a llamar Esa cadena? La cadena Producción Apolo Así mismo Cadena Producción Apolo No lo voy a inventar mucho Producción Apolo Nació en el 71 O sea que ya tiene Y ha sido un nombre Que estaba dado demasiado Y precisamente Me ha favorecido mucho Este trabajo de televisión Porque mucha gente Crea que yo Siempre aquí a todos los políticos Lo acusan de ladrón Y por suerte Que lo que yo me he ganado Me lo he ganado En la televisión Y en la radio Y trabajando En actividades deportivas Esencialmente Y en ferias Pues bien Esa cadena Tendrá a Johnny Trujillo Como narrador A Carlos José Lugo Un joven profesional El comentarista De las estrellas orientales Que es De San Pedro de Macorís Y que está haciendo Un posgrado Ahora que en la capital Un excelente comentarista Todo el mundo Ha hablado de él De manera muy elogiosa Incluyendo los comentaristas Chacho que tal día Con el internet Que habla muy bien En inglés Y el hijo de Mickey Mena Mickey Mena Jr Serán los comentaristas Mientras que Juan Nova Ramírez Que es un veterano Va a ser El locutor El locutor comercial Repito que esta cadena Saldrá Su primera transmisión Será Hay mucha cadena De grandes ligas Hay mucha cadena Nosotros Te digo que vamos a hacer ¿Cuál es la diferencia De las que tú O sea que tú vas a hacer Para que Bueno Hay que ser honestos Para que la gente Se cambie ya Porque te voy a decir una cosa Tú entras nuevo En este Entro nuevo Pero mira Entro con una emisora Que está en el centro del diario Una emisora Que tiene ahora mismo 30 kilos de potencia Con una cadena En FM Que no la tiene nadie Aquí en el país Muchas emisoras Están diciendo En la nación entera Pero además Darle calidad Yo soy muy exigente Como tú sabes Yo no permito Eso ni que eres saludito Y que tienes en las cadenas Que la gente reciba El comentario exacto Vamos a tener Un sistema De darle Todos los partidos Especialmente Aquella gente Que vean con las apuestas Todos los partidos Como va Partido por partido Porque vamos a tener Un sistema de monitoreo Muy importante Y esa cadena También estará transmitiendo Otras actividades Por ejemplo Yo estoy Haciendo una gestión Como Te dije hace un momento El De desarrollarme En lo que fue Producción al pueblo Entonces Venimos con muchísimas Cosas internacionales También Cuando haya balonceto Internacional Vamos a irse Para transmitirlo Cuando haya Por ejemplo Esa cadena Tiene ya Contratado O hablado Los derechos Para el partido Que se va a jugar En Cuba De los orioles De los orioles Con la selección Cubana Estamos bregando Con el mismo Centro Vázquez Y tenemos Que ver Con todo Lo que tiene Que hacerse En función De lo que sea La actividad deportiva Va a ser una cadena Muy profesional Y por eso Como va a ser Una cadena profesional Por esa razón Nosotros estamos seguros Del éxito de ella Seguiremos Desarrollándonos Y con respecto A la emisora Como te dije Voy a abrir La emisora En Santiago En eso estoy ahora Para hacerla De una Venir con muchas novedades Estoy hablando Con Willis Rodríguez Para una programación Muy especial En razón De que aquí En la capital Tengamos entrevistas Como la que tú haces Pero para Santiago Porque hay muchas personas Semanales Semanales de basquetbol Que la gente Comenzó a interesarse Para masificar El baloncesto Que volvamos a nosotros A hacer un aporte Al baloncesto A través De esta liga Y a través de la cadena Dura Dura Muy fuerte En ese orden Venimos No solamente Pensamos Hacer esto De las transmisiones Sino también Estamos tratando De decir Seguimos un espacio Diario En televisión Para hacer un noticiero deportivo Por televisión Toda la noche A las 11 A las 12 de la noche Para llevarle las noticias Y las gráficas A los deportistas Porque Es verdad Que los noticieros De televisión Pasan noticias Pero no lo mismo Un noticiero Únicamente deportivo Como lo tiene El programa que tiene En Fale Amorillo Que es temprano De 7, 7 y media O de 6, 7 y media Pero esto hacerlo Ya en la noche Pero específicamente Ya como noticia No solamente No en ese formato De entrevistas Yo creo que En la medida En que la gente Que anteriormente Hicimos El deporte Por la televisión Y por la radio Que volvamos de nuevo Igualmente Lo que hicimos En la que volvamos A los sectores En esa medida Estamos haciendo Una contribución al país Y el empresariado Dominicano Que sabe de la calidad De nuestro trabajo La profesionalidad De los trabajos De producciones Apolo En sus transmisiones La seriedad Con que defiende Los intereses De los anunciantes Pues tendrán En nosotros Una empresa Que se ocupará De ayudarlo Mucho Bueno De todas maneras Yo lo único Que te puedo desear Como siempre Sé que era un hombre Que donde toca Ahí llueven Ahí llueven Diríamos Las ofertas Y las grandes oportunidades Que tú le das A todo A todo Que se te acerca Andrés Suerte Y vamos a aprovechar Andrés Antes de despedirnos Hablando de televisión Que hoy está de cumpleaños Nuestro gran amigo Profesoría Costa Núñez Y aprovechar la oportunidad Contigo Para Que fue lo que trabajó Con nosotros En el momento Monseñor del Deporte Exactamente Así que Gracias Andrés Y mucho éxito Que ustedes sigan Con su programa Estrellas del Deporte Bueno licenciado Para mí ha sido un placer Yo me imagino Que para usted también Haber compartido Este C Porque después Va a tener problemas Porque si te gustó ¿Te gustó? Sí me gustó ¿Te gustó? Entonces eso quiere decir Que tenemos que volverlo a repetir Tenemos que traer de nuevo Al ex secretario de Deporte Al licenciado Andrés Andrés Porque la gente le gusta Andrés Creo yo Ustedes son figuras muy Ustedes son figuras A veces muy Controversiales Porque quisieran estar Pero el tiempo no lo deja Entonces un momentico Que yo saque ¿Verdad? Sí claro De la presentación La gente se empapa De cómo tú piensas Que tú también estás metido En el lío del deporte Porque la gente cree Que tú estás de retirada Andrés Yo quiero decir Que estoy ahora En una En un comeback Un regreso A la deportiva Y nos muestra La entrevista que hicimos Ya hablando De la vida de basquetbol Y lo que Y también de tu cadena Que hablaste ahí De la cadena Y que vengo con varias cosas Inclusive En mayo probablemente Tengamos una transmisión De Cuba Que no quise ver A decirlo ahorita Hasta tanto Se concretiza Exacto De todas maneras Amigos televidentes Ya nosotros terminamos Por esta tarde Pero antes de irnos Debo recordarle Que su amigo Mundito Espinal Esta noche Por el canal Hermano Telesistema Pasen una feliz tarde Y hasta el próximo domingo Gracias Andrés Eso es el primer Eso es el primer ¡Suscríbete! 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 Que yo te voy, todo mi amor que me importa Que yo te voy, como me da Porque me voy, te manda Desde el fuego, que ya se apaga Yo no me quedo, ni lo que amaba Le di tu mano, a tu mamá Pero tu hermano, no quiso nada Muchachita A bailar muchachita A la muchacha le, que yo te voy Todo mi amor, que me importa Que yo te voy, todo mi amor Porque me voy, te manda Desde el fuego, que ya se apaga Yo no me quedo, ni lo que amaba Le di tu mano, a tu mamá Pero tu hermano, no quiso nada Ya Salen los sueños ¡A la coro! A la muchacha le, que yo te voy ¡Ella! ¡Pago mi amor! ¡Ella! ¡Venme a la boca! ¡Ella! ¡Ella! ¡Se doy! ¡Ella! ¡Tú no me das! ¡Ella! ¡Porque me doy! ¡Ella! ¡Se manda! ¡Ella! ¡Fíjeme el burro! ¡Ella! ¡Tarda de amor! ¡Ella! ¡Ella! ¡Que sienta! ¡Ella! ¡El cachingo mío! Estrellas del deporte. Una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García, estrellas del deporte. Fuerte por Naturaleza presenta...